Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, hoy tocaba el mago por fin, el mago en su especialización de escarcha que había bastantes que me estáis diciendo y el mago y el mago, bueno pues el mago básicamente es la clase con la que menos me divierto ahora mismo es la menos equipada de todas, va con 682 nada más de item level, pero voy a aprovechar lo que queda de hoy para intentar equipararlo un poco a los demás ya que todavía hasta las 11 de la noche pues está el tema del triple de honor por BG ganada, así que vamos a intentar aprovechar a ver si podemos darle a esto caña, o sea que como digo no es un personaje que me guste demasiado la verdad, sé que la pet va en pasivo que me lo decís en todos los vídeos, pero como veréis la pet está atacando, la pet ataca con un bindeo que tengo yo para que ataque no os preocupéis, bueno, ataca si no me la matan, que me la acaban de volar, hostia nos acaban de limpiar aquí pero de mala manera creo yo que va a ser hora de irnos, nos vamos a ir de aquí o nos quedamos, no lo sé, no lo sé, no lo sé vamos a cancelar la S, yo estoy a puntito de morir, vale, vale, nos vamos a ir, ojo, ojo cubo, cubo, cubation, que está ahí y ahora en cuanto se despiste, no, no se va a despistar esta gente quiere matarme, quiere matarme, no, no, no bueno, no sé si habíamos pillado, vale, hemos pillado tres bases, por lo menos hemos pillado hemos pillado tres bases, ya sabéis que las aves y las playas de los ancestros en caso de que sean muy largas, que lleguen a unos 20 minutos o así, pues será capítulo único básicamente porque son 20 minutillos, ya sabéis que si se alarga más, pues el problema del renderizado y toda esta historia que siempre os voy comentando hoy voy con un abriguillo, no abriga mucho porque este es el malo, este es el que te lo pones para salir y quitarte un poco del frío, pero es que hace un frío que pela, y como no quiero poner tan poco el calefactor y todo esto por no gastar luz y tal innecesariamente, pues digo, pues me pongo esto además, agradeceros el, bueno, el interés que habéis tenido, ya estoy bien del hombro por lo visto no era una, no era una tortículis, era de estar tanto tiempo en la misma posición así porque yo me tiro aquí 9, 10 horas grabando y haciendo cosas, pues de no menearme, de no menearme pues me, se me había como, se me había como, como se dice, salido, si, si, era como que se me había puesto mal el hombro, vale, porque además yo hacía así y me crujía, o sea, yo hacía así con el hombro, vale y me crujía y no sé, luego salí un, salí por la tarde, el día que se me curó, salí por la tarde con unos amigos con mi pareja y tal, y nada más que del movimiento del balanceo de los brazos al caminar pues eso ya, se me debe de haber puesto en su sitio y ya pues no, no tengo ese dolor ni nada por el estilo, así que bueno pues ya lo sabré para la próxima y desde luego pues me voy a menear un poquito más porque no puede ser, esto no puede ser me está preocupando bastante esta, esta BG o sea, estamos ganando ahora mismo por muy poco, muy apurado pero me está preocupando que cada vez que veo el tema de de nuestro equipo de aquí siempre veo que nos han limpiado que es que nos han reventado nos han quitado, vale, nos habían quitado minas ahora le hemos quitado, ey, ¿qué haces? ¿qué haces, Pargels? vale ya sabéis que con el Mago Skarchan no vamos a hacer aquello que diga es un daño del Copound porque daño en AOE es más el Mago Fire no el Mago Skarchan lo que pasa es que yo utilizo el Mago Skarchan porque me quiero acostumbrar de cara a si hago arena que de momento con el Mago pues no estoy haciendo no estoy haciendo arena pero en caso de hacerla vaya silencio, me ha metido el colega este me ha metido un silencio que vamos, se habrá quedado, se habrá quedado a gusto y todo vamos a darle caña está, está muerto vale, ya que están picando pero no están picando vale, limpiamos al Healer limpiamos al Warrior pues eso, que estoy jugando en Skarcha porque es la build que se utiliza pero el Mago Fuego es muy bueno sí, el Mago Fuego es muy bueno pero tú no lo vas a ver el Mago Fuego tú no lo vas a ver probablemente en RBGs ni lo va se han limpiado arriba ni lo vas a ver en arenas ni nada por el estilo y cuando Dios no lo vais a ver digo a Rating alto, vale evidentemente a Rating Bajo os podéis encontrar cualquier cosa o sea, incluso dos son dos os encontráis deca-tanques con Warrior Protect o Paralines Tanques con Warriors Tanques y por encontrarse ya sabéis a lo que me refiero cuando hablo de esas cosillas ¿y aquí qué pasa? ¿limpiamos? ¿no limpiamos? le voy a quitar aquí esto a ver, vamos a congelar vale, tenemos de todas formas ahora el Silent vale, parece que lo vamos a recuperar sin que nos cueste demasiado ojo con el disparo sí, he tirado sin querer una cosa que no era vale, otro por aquí otro por aquí ¿está picando alguien? o sea, sí, ¿no? vale, pues parece que van a... ¿dónde van? a ver, vamos a tirarnos la plumita no podemos poner una montura con la pluma así vamos a tirarnos está atacando también está atacando BS, ¿podrá? no, no va a poder no va a poder BS no o sea, Far vamos a ir para allá porque la van a picar bueno, va a llegar aquí un colega se está curando el Dekatank o sea, no lo van a conseguirlo hostia, LM 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 o... o que se vayan a minar los que están en BS lo mismo da lo mismo nos serviría a ver que... ¿cómo sale esto? un montón pero un montón nos van a limpiar aquí que esto va a ser... tengo el VL para tirar mira, por lo menos tengo el VL lo vamos a tirar vaya, lo vamos a tirar han tirado ahí a uno a ver si podemos matar al primero ahí está vamos a tirar el orbe si podemos matarlo no, no lo vamos a poder matar por desgracia lo están curando a saco vamos a... dejar congelado al Parguela no stun de monje ay Dios mío ay Dios mío que se complica la cosa vamos a tirar ahí un agro de estos para congelar a la peña que intente picar el monje está como loco ahí matando copias a ver, le está pegando todas copias a ver, le voy a robar a ver si lo podemos matar a ver, a ver, a ver a ver, que cae ese monje vamos no cae tío bueno, por lo menos mientras hagamos más o menos tiempo a ver tú déjame en paz sí, sí déjame en paz te he dicho déjame en paz te digo ¿me va a cortar o no? me ha cortado me ha cortado pero súper bueno, pues vamos a poner a la pez a atacar vamos a matarlo ya que se ha vendido un pelín tampoco mucho pero oye se ha vendido no me va el ratón digo, porque no estoy metiendo las las de estas vale, de momento aguantamos aguantamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos están limpiando ahora un poquito me parece pero parece que aguantamos vale, warrior muerto incluso lo estamos limpiando nosotros a ellos vale ¿qué pasa? ¿me corta? no pasa nada bueno, eso ya sí pasa vale metemos la piro ahí está la piro no la bueno, sí, la piro la piro explosión vale le quitamos el el reflejar con una island que no nos pique tanto nos han picado ¿qué nos han picado? ¿qué? ah, nos han picado granja bueno, granja granja no está mal granja no está mal vamos a poner la pluma vamos a poner esto nos pican herrería también pero vamos a ver pero vamos a ver bueno esto empieza a complicarse esto empieza a complicarse nos acaban de quitar herrería parece que nos la van a aguantar seguramente y esto tiene pinta de tener muy mala pinta precisamente nosotros tampoco podemos vamos primero de todas formas de la horda o sea vaya tela con un equipo de mierda si tuviéramos full equipo a lo mejor sí que podríamos hacer un poquito más y podríamos pues yo que sé quedarnos primeros y todo este rollo pero con el equipillo que llevamos está está bastante complicado vale vamos a meterle a este vamos a bajarlo de la montura que es un healer mientras menos healer vayan para arriba pues mejor bueno, perdonad por este breve corte que se me ha jodido un poco el tema de la grabación que estaba dando lagazo menos mal que no ha pasado como ayer que se me fue todo al garete porque aunque puede ser una BG que la perdamos tiene pinta de que la vamos a perder pues hombre tampoco quien sabe a lo mejor damos la sorpresa al final como pasó la otra vez vale eso por ahí vamos a intentar cargarnos al monje de momento parece que estamos limpiando pero nos quitan granja también pero que está pasando gente que está pasando yo lo diré yo lo diré que estamos en la horda maldita sea tío tiene una oveja ahí se muere vale se ha muerto el monk se ha muerto voy a cortarle quien me está enchufando tío me está enchufando aquí un pavo vale vamos a tirarnos el cubo porque nos van a reventar aunque ya digo vamos reventar nos van a reventar están matando a nuestro healer vamos a meter en oveja al maldito hunter del averno vamos a intentar cargarnos a su healer ahí está y ahora pues continuo eh no tengo la no tengo la P me la han matado vale nos meten la carga eso por ahí donde está mi pet vale vamos a intentar cargarnos al hunter también lo que pasa es que aquí es que mirad mirad la vida o sea mirad nuestro grupo completamente limpios o sea nos han matado a todos a todos una cosa impresionante me voy a quitar el thrombol y nos vamos a ir vamos a intentar nos vamos a intentar ir mejor dicho porque el hunter este como veis viene con ganas vale nos tiramos el tema de la piedra nos han vuelto a matar otra pet tiene mala pinta nos acaban de adelantar nos van a quitar seguramente ahora el tema de de granja porque están viendo muchos a ver si podemos mantenerla a ver si podemos mantenerla ojo vamos a meter aquí una ovejita para evitar un poco el daño vale es un BM este verdad vamos a meterlo vamos a meter una oveja a su magnífica pet que es la única útil vamos a tirar las copias nos van a matar nos van a matar nos van a matar vale nos tiramos el tema de la piedra también vale ya hemos picado establos vamos a ver vamos a ver a ver si les forzamos que se vayan y logramos pillar ahora vamos por ahí lo hemos congelado eso por aquí y eso por aquí también le cortamos al healer vamos a robarle ahí está la verdad es que lo del mago me encanta por el tema de robar se te acaba el mana en nada pero que no lo pillamos no lo pillamos no lo pillamos aunque guay les pican de nuevo o sea les han picado en la cara bueno todavía hay una pequeña posibilidad de hacer un poco de de presión oye porque no salgo al combate una pequeña posibilidad de hacer un poco un poco de presión con establos pero es que yo no entiendo cinco personas cinco personas en establos con la bandera picada que faltaría muy poquito para para capturarla y se la pican en la cara bueno vamos a intentarlo vamos a intentar picar ahora ves así podemos le quitamos los escudos está silenciado ahora mismo vale está silenciado está congelado le quitamos escudo nada no vamos a poder no vamos a poder no vamos a poder no vamos a poder se nos va a quedar vale si si hemos podido al final si hemos podido me creía yo que no íbamos a poder pero si vale los hunters ahora ese por ahí metemos el tema de la oveja pero va a resucitar el pires va a resucitar nos va a joder nos va a joder están viniendo ya para acá están viniendo ya para acá el pires acaba de resucitar me parece ese no sé si me lo cargo ese me lo he cargado pero no es suficiente no es suficiente no es suficiente uff me salvan en extremis pero en extremis vamos a ver funny time a tomar posa con el pajarraco este vale a quien le damos yo creo que vamos a dar al hunter este no le vamos a dar al pires diría yo ¿no? hasta ahí tiraría la verdad tiraría el BL pero viendo que no tenemos gente apenas cerca pues un poco tontería ¿no? le hemos silenciado ahora lo congelaremos no lo podemos congelar todavía vale ahí está cuatro segundos tiene que morir no 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 me han matado me han matado antes de poder matarlo maldita sea bueno pues va a ser una partida bastante bastante vamos bastante reñida lo malo ha sido yo creo que si hubiéramos picado PS a lo mejor entre que la captura no la capturan los hubieran limpiado y tal pues seguramente podríamos haber hecho algo más porque es es que es que de verdad no entiendo como a cinco tíos le pican le pican en la cara es que es complicado estos entretienen aquí yo también evidentemente yo no sabéis yo me gusta ser me gusta ser como el resto si si conían haciendo el imbécil ahí pues nada nosotros nosotros igual nos sacan 100 puntos creo que ya ni aunque capturemos una logramos ganar lo que si me gustaría es llegar aquí si no me para una carretilla del campo me gustaría llegar ahí tirar el BL e intentar intentar limpiarlo a ver si si logramos limpiar aquí esto un poco yo no lo sé vale tiramos el BL vamos a tirar ahí está vamos a darle a los healers y nada esto esto ya es lo último vale hemos silenciado o sea le hemos portado a un healer hemos stuneado al otro me parece no lo habíamos tuneado pero bueno lo cargamos ahí está y lo difícil lo que le cuesta a la gente lo que le cuesta a la gente primero curarme que parece que que no sé que no me cure menos mal que no no me han metido el finisher y lo que les cuesta el tema de nukear healers es una cosa impresionante este que parece que se le vaya a eso no se le va vale pues lo están curando ya así que acaban de resucitar de nuevo les hemos picado otra base por lo menos a ver si aguantamos aquí un poquito más que de tiempo a bueno a mantener esa base lo que pasa es que metemos no no nos da ya ya no nos da para para ganar esto vamos a intentar matar a ese hunter que está ahí se me ha muerto uno delante de mi cara vale muérete maldito maldito muérete vale está muerto nos vamos a ir de aquí ¿no? o no seguimos aquí machacando vamos a seguir machacando a ver este monje de aquí parece que tiene ganas de bueno espera espera lo están dando al al prier le hemos cortado vale vale o porque si le picáramos otro ¿qué dice? pero si acabamos de terminar ya si le picamos nada han sido 18 minutos bueno pues voy a voy a grabar otro voy a grabar otro hemos hecho 9 millones de daño que no está nada mal para cómo va el personaje y sobre todo para ir perdiendo al final hemos adelantado el DK de la horra que es que es normal que un DK vaya primero lo raro es que no vaya primero y nada voy a hacer un breve corte y ahora nos vemos en la próxima BG hasta ahora muy buenas a todos y bienvenidos a esta segunda BG en el capítulo de PvP de hoy seguimos con el mago en escarcha ya que como os he dicho en la anterior es el personaje menos equipado y me gustaría aprovechar bastante hoy para equiparlo ya que el resto de personajes pues ya van full de honor y no les hace ninguna falta así que bueno aprovechando este tema pues voy a meterle hoy un poquito de caña al mago perdonad estos días estamos más o menos ya nunca me acuerdo cuando empieza la navidad el 75 de diciembre parece que es fum 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 muy sevillancico pero bueno lo que quiero decir estamos en fechas en fin que familiares ¿no? de que de que estás con la familia vienen familiares a verte amigos tal y que cual y perdonad esta yo voy a intentar dejaros no dejaros o sea que te quede siempre algún vídeo en el canal intentaré no dejaros sin vídeos pero entender también que va a haber menos vídeos ayer hubo dos pero ayer fue más que por problemas fue más por problemas técnicos que por otra cosa porque empezaron a fallar algunas cositas y me jodieron me jodieron totalmente pero hoy por ejemplo sí que es muy probable hoy es muy probable que que haya menos ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? maldito Pargel hoy es muy posible que haya menos vídeos y no por las técnicas sino porque he empezado a subirlos tarde debido debido a a lo que os he comentado al tema de de la familia y en fin de esas cosillas espero que lo entendáis intentaré traeros siempre un vídeo de PvP seguramente lo tenéis que es vuestra vuestra droga diaria que es lo que más os gusta ahora mismo por lo tanto no os preocupéis que de eso vais a tener sí o sí en el canal al menos que me pase algo evidentemente si hay algo que por lo que sea me impide subir un día vídeo pues no puedo hacerlo pero que sea el país que será seguramente causa de fuerza mayor si no vídeo vais a tener al menos de World of Warcraft de PvP y nada vamos a seguir por el lío parece que esto tiene bastante buena pinta bastante más que la anterior a ver si la podemos ganar porque como digo son 900 son 900 puntos de honor la primera BG que ganéis en este evento que termina hoy por cierto a las 11 de la noche y las demás son 450 450 de honor o sea una maldita barbaridad está muy 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 bien así que a ver vamos a cogernos aquí esto para pegar un poquito más que os se note a ver os recuerdo sé sé que está el AP en pasivo lo sé vale pero yo con el control 1 con el control 1 la AP ataca como la estáis viendo aquí tranquilos tranquilos no os preocupéis y parece que va a ser una BG rápida cosa que viene perfecto viene perfecto porque la anterior ha sido larga he hecho larga dos veces pues es esta va a ser corta y viene perfecto porque para para compensar un poco los 18 minutos de del anterior BG o sea que perfecto va a salir perfecto y nada espero espero que que pueda subir los vídeos todos los días intentaré dejarlo dejar vídeos preparados para los días un poco más especiales como es el día 24 el 31 y todo esto pues intentaré dejaros vídeos preparados porque seguramente en esos días sobre todo no esté demasiado por el PC y si no tengo nada preparado pues va a estar complicado que me ponga a grabar esos días así que bueno lo dicho bienvenidos como siempre digo a toda la gente nueva que estáis llegando que sois muchísimos me alegro mucho que os esté gustando tanto el tema de el tema de del canal que todo el mundo que llegáis me decís que os encanta y tal y me gustaría ya que no hay mucho más que hacer en esta VG como estáis viendo me gustaría deciros sobre todo a los viejos también vale pero lo que pasa es que la gente más antigua del canal me conozco más o menos su historia más o menos de todo el mundo no porque no me lo habéis contado pero de algunos sí pero me gustaría que me dijerais sobre todo los nuevos por qué llegaste a mi canal o sea cabrones que van a matar no me gustaría que me dijerais eso el cómo el cómo llegasteis a mi canal si fue por un amigo si fue porque YouTube vos lo recomendó me visteis en otro canal cualquier historia si me lo podéis dejar en el comentario pues pues os lo agradecería que me revientan es que ya me revientan de una hostia me van a reventar vamos a tirarnos las copias para ver si no no por favor no me mates ahí está pues eso me gustaría que que me comentara y que me comentaris eso en en la caja abajo de comentarios cómo cómo llegasteis aquí porque está llegando mucha gente y me gustaría saber por qué o sea qué es lo que está haciendo que hayáis llegado y nos hagan un breve comentario así pues vamos viendo a ver las las diferentes personitas que estáis que estáis llegando por aquí esto parece que va a finalizar ya tenemos tres orbes podemos coger cuatro cuatro debemos cuatro orbes a mí con mirarme me matan no sé cuántas marcas llevo a ver dónde está el debuff dios mío dios mío un tres trescientas marcas o sea ¿esos son trescientas marcas? no lo que sé es que aumenta el daño recibe un trescientos por ciento lo único que sé o sea que como como alguno como ese se atreva a nuquearme qué hijo de puta pero por qué son tan mala gente tenía que haber tirado un poquito antes el el blink el blink para para zafarme desde la tromba pero bueno vamos a ir para allá esto va a finalizar no sé si vamos a coger mira aquí podemos coger un orbe lo va a coger uno de nuestros compañeros aquí no habremos hecho un grandísimo daño oye pues tampoco ha estado malo oye no hemos quedado ahí cuarto segundo de la horda te lo vamos a matar 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 yscubo eeeh ¿a dónde vas? que te estás flipando y lo dicho que espero que os esté gustando el tema del canal cómo está todo con los vídeos que se están subiendo lo que os he pedido que me dejéis en los comentarios cómo habéis llegado a mi canal cómo habéis dado conmigo y lo de siempre si os gusta el vídeo intentad darle al botón de me gusta que me ayuda mucho al igual que compartiéndolo por vuestras redes sociales o dándole RT algún tweet que ponga cualquier historia de estas y como digo siempre muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego